A base de penales, el Real Madrid logró un sufrido triunfo 2-1 en su visita al Celta de Vigo por la jornada 30 de la Liga Española 2021-2022. El partido arrancó de manera movida. Apenas a los 3 minutos Iago Aspas daba el primer aviso para el Celta. Al 9 respondía Real Madrid con remate de Karim Benzema que fallaba. Al 19 un penal le permitió a Benzema poner el 0-1. Al 22 cobró y salvaba su arco tras remate de Aspas. Así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo, apenas a los 7 minutos Javi Galán sirvió a Nolito para poner el empate. Al 64 llegó otro penal para el Real Madrid, pero ahora Karim Benzema fallaba el cobro. Cinco minutos después Benzema cobraba su tercer penal para poner el 1-2. Ordelín Pineda ingresó al 81, pero poco pudo hacer para los celestes. Con esta victoria el Real Madrid arribó a 69 puntos consolidándose como líder, mientras Celta quedó onceavo con 36 unidades en la Liga. Los merengues tendrán actividad a media semana visitando al Chelsea en Champions League.